y muy buenas a todos guapísimos aquí yo el manquillo que os vengo a traer chicos ya de verdad en serio nuevas noticias vale del canal y os vengo a traer una nueva noticia muy importante y que os va a gustar muchísimo así que os pongo un reto que si llegamos gente a los 100.000 suscriptores antes del 1 de enero de 2023 vale en este año si llegamos a los 100.000 suscriptores voy a sortear en un directo vale bueno en un directo o en varios lo vamos viendo vale voy a sortear 40 tarjetas robux de 400 robux cada una un joven así que nada y si veo que no hay de 400 de 400 robux sortaré 20 tarjetas de 800 vale así que nada esta es la noticia y os dejo con el vídeo de hoy dentro vídeo vamos suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 tío el espadas buenos saluditos a todos y a todas madre mía que juegazo eh lo estáis viendo tío el espadas se nos va de las manos le reventamos a este hombre parece un orco parece como un lego no si parece un lego bueno le reventamos amigos y sabéis dónde estamos sabéis dónde estamos estamos en demon soul ojo juegazo eh el juego está tremendo y se ve increíble eh hay baja calidad y alta calidad así que si no os corre bien el juego ponerlo en baja calidad y listo bueno y tenemos unos codiguetes cuatro codiguitos sí señor tío el espaditas mira qué guapo está el campo abierto hay ahí y aquí tenemos el pase vale a la ciudad murgen que nos dice apareció un jefe ve a la puerta para teletransportarse a la ciudad murgen bueno pero no vamos a ir a la ciudad murgen porque vamos a ir a por unos codiguetes tío y no tenemos que ir a poner esos códigos que no hay pajarito tío el espadas pues tenemos que ir mirar aquí a un cofre de oro que hay aquí ojo y aquí mirar que pone códigos ole ole así que si nos acercamos ponemos esos codiguitos pero lo primerísimo de todo gente ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de roblox para qué tío para qué pues para jugar juntitos en los directillos y pasar un buen ratitillo bueno qué le pasa a mis orejas tengo pendientes no puede ser bueno pues vamos a ponernos en códigos vale vamos a ponernos aquí ojo y ya se nos despliega vale vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar vamos a ponernos código supernuevo a dow 6000 likes vale todo junto y en minúsculas a dow 6000 likes que nos va a dar nos va a dar bots de souls gratis ojo así que le vamos a pinchar copiarlo bien vale nos lo pongo aquí abajo en grande para que sea mejor y le vamos a ganar chicos le damos en 3 2 1 ojo vamos ahí ojo por tres vamos ahí emblema concedido bueno bueno le damos a que sí ojo 20 minutitos bien más bueno no ha estado mal este código y nada vamos a por el segundo código que nos van a dar más cositas y el segundo código fans 3000 likes vale gracias por esos 3000 likes a ver si llegamos en este vídeo lo dudo pero bueno fans 3000 likes todo junto nos va a dar también bots y almas gratis vale así que le vamos a dar chicos en 3 2 1 copiarlo bien vamos y yo ojo vamos ahí ojo por 5k bien mirar nos ha sumado aquí 5k vale no sé lo que es esto es como almas no vale le damos sí ojo 10 minutitos de la suerte bueno bueno pico digazos volvemos a dar sí hoy nos podría haber dado algo más bien buen código me gusta también y vamos a ir ahora a por el tercer código vamos y el tercer código bueno 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 mil likes mil likes vale en minúsculas likes todo juntito mirar lo que hemos sumado vale 10 minutitos aquí abajo a la izquierda 10 minutos de la suerte y 20 minutos esto es como de velocidad no lo sé la verdad porque se ve como a lo rápido vale mil likes que nos va a dar nos va a dar bots gratis también así que le damos así claro que lo canjeamos si le damos sí ojo por dos mirar mirar experiencia por dos durante diez minutitos nos acaba de sumar bueno bueno perfecto le damos así mirar por dos ahí está perfecto no lo ha sumado y no trago más a ver no ya no más bueno bastante estos códigos y vamos a ir ya por el último código que nos va a dar cositas también y el último código no es release no es release es welcome bienvenido bueno welcome vale la w primera en mayúsculas lo demás en minúsculas que nos va a dar pues nos va a dar chicos mil almas vale nos va a sumar de 7.000 cas que tenemos de los códigos otras mil y un personaje gratuito y un potenciador ojo así que le pinchamos le damos así si le damos así sí 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 le damos por dos también madre mía nos ha sumado no sé si nos ha sumado le damos así sí vale ya no hay más bueno gente pues están siendo los códigos madre mía ver una cosita aquí que podemos tirar del spin a ver cada día me imagino que se renovará y tiraremos de la suerte ojo lucas troll saluditos ese lucas como lo bailas bueno gente pues están siendo los códigos ya sabéis el juegazo es demon show lo tenéis en la descripción de del vídeo vale y nada yo voy a seguir aprovechando estos códigos tres minutos para reventarnos la cara lucas vente conmigo vamos a matar a muerte bueno gente un super like suscribiros y nos vemos en los directos os quiero muchísimo y os digo adiós 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 chao chao adiós